...medio centros y un delantero, el central ya lo tiene el Lima, ¿no? Sí, es el último en llegar que no ha podido estar en el partido, evidentemente. Arranca la contienda, ahí está Pirlo, Andrea Pirlo, tocando a la izquierda para Jan Kulowski. Jan Kulowski, juega para atrás, cada se cambia, distancia para la derecha, a otro, a este derecho, tocando para la derecha, a otro, está bien, el equipo de Lupa, al centro para la derecha, y le ha quitado la partida, la presión es importante en el equipo de Lico, y ha curado 10, tocando arriba, la cosa que ha limitado, jugaba con la cara, se detuvieron, O Don Cor y Mar González. Ojo, la pelota ahí de nuevo, a recuperar, vino Sobis, Sobis a la parte derecha para Don Cor, ahí está el alemán, le pega a Don Cor, vaya paradón, ahora medida, a jugar el Betis, cómo ha arrancado la sexta, fíjate, Héctor Raúl Cooper, el ex técnico del Valencia. Madre mía, qué jugada la de Don Cor, qué bien dida, eh.